¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original Tijuana OLED. Amigos, nos encontramos en vivo. Y el tema del día de hoy, pues más que nada es un tema bonito acerca de la marca Prada. Tenemos tres modelos que nos acaban de llegar a la tienda. Son modelos muy exclusivos de la línea Prada y se los voy a estar mostrando. Pues el tema del día de hoy más que nada es eso, prácticamente mostrarles los tres perfumes de Prada. Vamos a hacer un unboxing de cada perfume. Prada L'Homme, Prada L'Homme Intense y Prada L'Homme L'Homme. Estos perfumes, uno es para la temporada de otoño, uno es para la temporada de calorcito. Son tres modelos de Prada muy bonitos que les voy a estar haciendo un unboxing. Y aquí tengo sus notas para posteriormente decírselas. Y obviamente que vamos a estar viendo cómo luce cada una de estas. Prada ha sido un pionero revolucionario actualmente en fragancias de índole masculino. En fragancias de mujer y en fragancias pues para hombre y mujer, ¿no? Los modelos más característicos de Prada y más vendidos son los que les voy a estar mostrando ahorita. Hay tres tipos de Prada que les voy a mostrar. Son los que ya les dije. Y Prada tiene muchísimo más modelos diferentes aparte de estos. Pero estos son los que actualmente en el mercado de Prada y en el mercado de las fragancias y de los perfumes originales se han convertido prácticamente en una necesidad para el consumidor de tenerlas. ¿Por qué? Porque todo lo que maneja Prada, su ropa, su calzado y sus fragancias se manejan y se utilizan y se exponen y son una tendencia en modas y también en calidad. Así que una vez más, dicho este intro más o menos acerca de las fragancias Prada, vamos a comenzar con el primer perfume de Prada que se llama Prada Lom. Este es un perfume de la familia olfativa, maderada, chipre para hombres. Aquí la reseña dice que fue lanzado en el 2016. Es un perfume prácticamente muy nuevo para la marca. Lo que caracteriza a Prada en estos perfumes muy nuevos es que los hace con materiales 100% naturales basados y extraídos de plantas, flores, rosas y de todo. 100% natural que obviamente le da ese costo y esa característica de sus buenos aromas y de su buena fijación, su buen desempeño y su buena calidad en modelo. Así que una vez ya dicho este intro tan largo, vamos a pasar a ver el modelo de Prada. Creo que ahí hay una botella ya abierta de este Prada Lom Intense para que me lo pases. Entonces, caracterizándolos, no vamos a hacer un unboxing porque ya lo hicimos, ya tenemos un perfume aquí de exhibición, pero se los voy a estar mostrando cómo luce la caja y posteriormente cómo luce el perfume. ¿Qué podemos apreciar de Prada Lom Clásico? Prada Lom Clásico es una caja en un tamaño grande, muy bien protegido del perfume, con dos tonalidades en negro. Podemos apreciar que es un gris opaco arriba, un negro, mate en el centro, con plateadas las letras que dicen Prada Lom Milano, que es de donde viene la marca Prada. Este es un perfecto eau de toilette, agua de tocador, eau de toilette por si hablas francés. Del otro lado, aunque no se mira bien, sensible al tacto, trae lo que dice Prada en el diseño de al lado. Por atrás, también negro sobre negro, se alcanza a ver algunas letras que hay que dicen Prada. ¿Por qué les doy esas características? Porque acuérdense que un perfume original siempre se puede apreciar el detalle más minimalista y el detalle más pequeño. Hace la diferencia entre haber comprado un perfume original y haber comprado un perfume que tal vez no sea original. Prada Lom también trae a todos los lados sus características, sus características letras que dicen Prada. Abajo podemos apreciar que trae el código de serie, el código y todos los componentes de donde viene hecho. Este perfume es hecho en Europa, en Barcelona, en España y dice que este artículo solamente puede ser vendido por distribuidores certificados de la marca Prada. Esa es una cosa que después vamos a estar viendo. ¿Qué quieren decir con eso? Basado y una vez se saca el perfume, se deja apreciar este bebé perfume que es... Nos equivocamos, es el que tenemos abierto, es el Prada Lom Intense, el que vamos a abrir aquí. Con mucha delicadeza va a ser el Prada Lom tradicional. El plástico celofán sumamente bien adherido, eso quiere decir que no es un perfume resellado. El plástico celofán siempre de un perfume original, siempre viene de venir adherido al cuerpo. No como si fuera algo reenvuelto, por así decirlo, sino como que viene de compañía. Lo sacamos por abajo. Lo metes de nuevo para atrás, por favor, Lemus. Y así luce el perfume Prada, amigos. Este es el perfume Prada clásico. Lo primero que podemos observar es la botella tan bonita, tan preciosa, tan minimalista. Tiene detalles en cada centímetro cuadrado de la botella. Un perfume perfectamente de calidad. El plástico, perdón, el vidrio de la botella se siente de una manera cuidadosamente rica. Se siente que es un vidrio grueso. Los detalles en las letras Pradas con un perfecto color plateado. Y el líquido entre verde y azulito que se nos viene a la mente que va a ser un perfume un poquito cítrico. Pero no, este perfume Prada es un perfume temporada otoño-invierno. Un perfume perfectamente para salir con un outfit un poquito más casual. Para una noche más coquetona, más romántica. Tiene notas como rosas que lo hacen resaltar. Le da un toque sencillo. Le da un toque minimalista, pero lo puedes utilizar perfectamente con una camisa polo, con una playera polo o con una camisa de vestir. Y va a quedar totalmente acorde al outfit que te pongas. ¿Qué trae en la tapa? En la tapa trae el sello característico de Prada. Y podemos apreciar que la botella está rodeada en una piel curtida. Muy bonita. Se siente sencillo al tacto y como también es predecible, tiene una señal atrás que dice Prada Milano. Este es el primer Prada del video. Vamos a sacar el segundo Prada, que es el Prada Lom Intense. La diferencia, pues prácticamente es lo mismo como dice su nombre. El que cambia un poquito es el Prada Lom Lu, que es el que vamos a estar sacando. Nada más que déjenme decirle las primeras notas de este Prada que pasó. Por ejemplo, este Prada tiene como notas de inicio, la zanahoria, la pimienta negra, el cardamomo y el neroli. Una combinación perfecta para hacerlo ni tan casual, ni tan formal, ni tan de día, ni tan de noche. Se supone que podría ser un perfume prácticamente utilizable para todos los outfits. Nada más que yo lo miro como un perfume más formal, no tan versátil, sino enfocado en un nombre muy formal para la vestimenta formal de temporada otoño-invierno. El segundo perfume, muchachos, es el que le sigue, obviamente, y es el Prada Lom Intense. ¿Qué podemos caracterizar de este perfume? Bueno, comparado con el perfume tradicional anterior, este lo hacen obviamente un poquito más intenso, más moderno, sumamente y para nada casual. Es un perfume de un índole enfocado sumamente al hombre moderno, pero de un outfit más formal. Lo miro más como para salir de bodas, lo miro más como para andar saliendo a un lugar elegante. Tal vez un restaurante muy bueno. Prada Lom Intense, exactamente las mismas características de la caja anterior. Prada Lom Intense, tiene los sellos de Prada por todos los lados marcados en la caja. Por enfrente lo mismo, nada más que caracteriza por tener, en vez de la línea gris del Prada anterior, tiene una línea de color gris metálico. Y la botella pues ya es un poquito más diferente. Podemos observar que cambia a un tono, a una tonelidad totalmente negra. Esto quiere decir, o cuando vemos que es una botella totalmente negra, pues bueno que es para la temporada de otoño-invierno. Prada Lom Intense se convierte en el perfume ideal si lo que buscas en el perfume es tener una buena fijación en el mismo. Este perfume Prada Lom Intense es la reformulación del Prada Lom tradicional, pero le ponen más especias, más cosas que lo hacen tardar un poquito más en la ropa. Si Prada Lom tradicional tiene una perseverancia hasta de 12-14 horas, Prada Lom Intense supera fácil por el doble en perseverancia, en olor y fijación. Vemos piel curtida por atrás también, con el signo aquí de Prada, por enfrente también. Prada Milano dice, y las notas del perfume Prada Lom Intense se lanzó en el 2017, un año posterior al lanzamiento del Prada Lom tradicional. Siendo un éxito el Prada Lom tradicional, le mezclan Prada Lom Intense, le meten un poquito más de notas como la iris, patchouli y ámbar. Cuero, cuero también que se puede apreciar en las notas de corazón y en las notas de secado. Ya tenemos un poquito de haba tonka y sándalo que lo hace con un cierre espectacularmente perfecto, plano, sensual, que no te deja solo, no pierdes su aroma al momento de andarlo trayendo puesto como otros perfumes. Lo sientes constantemente en la piel, en la ropa, oléndolo todo el día. Un poquito más intenso como su nombre lo dice, no tanto para abusar del atomizador. Este perfume lo tienes que ponértelo considerando que es un perfume como su nombre lo dice, intenso. Así que muchachos, este ha sido el segundo Prada. El tercer Prada, pasamos prácticamente a la temporada. Le juegan un poquito más a quitarle notas tan amaderadas y le ponen notas más marinas. Como su color azul lo dice, es un perfume para la temporada de primavera-verano. Si a ti te gusta andar oliendo con notas saladas, frescas, marinas, Prada Lom Lou es ese perfume ideal. Si es que tú tienes un pH fuerte, Prada Lom Lou es el perfume que promete más durar, mucho más que otros perfumes de la misma familia olfativa. Vamos a pasar a hacer el unboxing muchachos, para posteriormente mostrárselos y mostrarles las diferencias entre estos tres perfumes que les estoy mostrando. Ya les mostré Prada Lom Intense, Prada Lom, Prada Lom Lou, temporada primavera-verano. ¿Qué podemos apreciar? Espectacularmente diferente, totalmente diferente diría yo. ¿Qué cambia? El constante de los otros dos es negro, con las orillas plateadas y negras. Este podemos ver que es azulito. En cuanto vemos la caja nos asemejamos o nos dirige a la idea de que va a ser un perfume veranero. Así que vamos a hacer el unboxing. Igual, Made in Spain, Antonio, Barcelona. Distribuido por un comprador autorizado. Sus sellos característicos, número de serie y vamos a pasar a abrirlo. Aprovechando muchachos, recuerden que si gustan que les contestemos algo acerca de lo que ustedes gusten, nos pueden contactar en esta página, Perfumaria Original Tijon Aulet, directamente al unboxing de la página, al inbox de la página, donde con gusto los vamos a estar atendiendo todos. Ok, ¿qué podemos apreciar de diferente? Lo obvio, lo que se alcanza a ver a simple vista, es que la piel curtida ya no la hacen en color negro. Esta piel ya la le ponen un tono más azulito, que nos, no me canso de decirlo, que nos refleja y que nos enfoca a un clima un poquito más de calor. Prada Lomlu, es la temporada nueva de Prada, es para este calor que nos estamos acercando, un perfume muy, muy, muy duradero, abre con especias, abre con frutas y con notas marinas. Prada Lomlu es el compañero ideal para esas tardes más casuales, para salir al parque tal vez, para una cita un poquito más casual, no tan formal. De hecho, no lo noto formal, eh. Las notas que tiene este Prada Lomlu, este Prada Lomlu, son notas, diría yo, un poquito más versátiles. Si no eres tanto de andar, de vestir, si no eres tanto de andar con un traje, con una camisa, Prada Lomlu, es tu compañero ideal para las tardes calurosas de tu estado, para las tardes calurosas de tu lugar. ¿Qué notas contiene? Esta Prada Lomlu es el más nuevo de la familia olfativa de Prada, ha sido lanzado en el 2017, y viene con un índole veranero. Las notas de corazón de esta fragancia es jengibre, neroli, que el neroli es una nota súper, súper, súper fresca, que lo hace tener ese toque característico de una fragancia fresca, pero no corriente. Neroli es una fragancia cara, cuesta mucho dinero extraerlo precisamente de la planta, y pues las notas de corazón es el jengibre, y las notas de fondo es el sándalo, el cedro, y notas atalcadas. Muchachos, este ha sido el unboxing de los Prada, Prada Lom Intense, Prada Lom, y Prada Lom Lu. Espero los hayan disfrutado, muchachos. Si están interesados en algo, recuerden que nos pueden contactar vía inbox, recuerden que de la vista nace el amor, del olfato a la pasión, yo soy Rosendo Duarte, y que tengan un excelente día. Bye.